El secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que no hay desabasto de medicamentos en Oaxaca pese a los bloqueos carreteros que mantienen integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Señaló que se han preocupado desde el inicio del conflicto magisterial por el tema del abasto y no han tenido dificultades mayores para abastecer de medicamentos las unidades de atención médica, aunque dijo que no sabe dar cuenta de una situación en particular o de cada región. Respecto al tema de los heridos de Nochixlán, manifestó que se les hizo una revisión inicial para canalizarlos a la atención médica que requieran con traumatólogos o si requieren una rehabilitación. Narro Robles mencionó que se tiene a por lo menos un par de pacientes que han sido ingresados al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde están todas las especialidades con la posibilidad de que si se requiere sean atendidos. Finalmente reiteró que seguirán pendientes del caso y trabajando coordinadamente con la Secretaría de Gobernación.